¡Están viendo a Hoopla Kids! Y me ayudas en el cuarto Una hermana es un regalo Es tu mejor amiga Ella siempre estará contigo Es divertido Juegas a mi lado Y comemos helado Leemos cuentos lindos Es muy divertido Eres mi hermanita Te veo muy bonita Jugamos en la nieve ¡A tirar bolitas! Una hermana es un regalo Es tu mejor amiga Ella siempre estará contigo Es divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!